¿Crees que eres mi libertad? ¡Yo soy libre! ¡Tú no sabes lo que es la libertad! ¡Yo soy libre! ¡Puedo respirar! ¡Y tú, tu te vas a sentir con tu típica puta vida mediocre! ¡Una paz y desco! ¡La guerra! ¡Senticleta! ¡Sobre tu vida! ¡De tus ojos! ¡De pasar! ¡De la guerra! ¡No nos encontramos! ¡No nos encontramos! ¡Y tú, tu se duvimos! ¡No nos encontramos! ¡Murobe! ¡Esta de mi muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!